¿Cómo están amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un video más, en esta ocasión les vengo a dar mi opinión sobre la polémica desatada en Action Comics número 987, comenzamos. Antes que nada quiero aclarar que este canal no es para hablar de política ni mucho menos, sin embargo me pareció importante tocar este tema, ya verán por qué. En este número, que es además el inicio del evento, The Us Effect, Superman defiende a un grupo de inmigrantes ilegales de ser asesinados a balazos por un estadounidense, básicamente un redneck. Esto desató la ira de grupos conservadores estadounidenses, quienes aseguran que Superman ahora es un medio de propaganda para inmigrantes ilegales, que traicionó al estilo de vida norteamericano y que en todo caso debió quedarse al margen y dejar que los inmigrantes murieran. Esto es ilógico desde cualquier punto de vista, desde un punto de vista político, Superman es un inmigrante ilegal, no de otro país, pero sí de otro planeta. Y desde un punto de vista más humano, aquellos inmigrantes son seres humanos, son vidas que deben respetarse de cualquier manera. Superman hizo lo que hizo porque así es él, es la personificación de la justicia, el héroe por excelencia, y si el caso hubiera sido al revés, con inmigrantes disparándole a estadounidenses blancos, entonces Superman habría hecho lo mismo, porque salvar vidas es lo que él hace. Superman no ve razas, religiones, preferencias sexuales y demás, él solo ve gente a la que debe ayudar porque es lo correcto, y después de casi 80 años de existencia, eso debería estar claro. Ha habido muchísimas declaraciones, pero una de las que me parece más ridículas es esta. DC Comics reveló que Superman ya no es de Estados Unidos, donde alguna vez impulsó los ideales de verdad, justicia y el modo de vida americano. Ahora, como un buen izquierdista, pertenece al mundo. Esta declaración viene de parte de Steve Bannon, quien perteneció al círculo más cercano del actual presidente estadounidense, Donald Trump. Es triste que una simple hazaña típica de Superman muestre lo peor de la gente, demostrando una vez más que si algo sobra en Estados Unidos es el racismo. De mi parte opino que lo que Superman hizo estuvo bien, y si hubiera sido al revés, de igual manera hubiera estado bien. Les dejo este pequeño video ya que me parece importante que la gente sepa que a pesar de la reciente política racista de Estados Unidos, cosas pequeñas, como un cómic de Superman, nos demuestran que no toda la gente es mala, que incluso si es un personaje ficticio, él pone la vida sobre todo lo demás, sin importar diferencias políticas o raciales. Y este fue el video de hoy, si te gustó el video te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, este fue el Taco Geek, hasta la próxima.